Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anaí Rico y este es su programa, así me lo contaron. Ya se acerca Halloween y si aún no estás preparado, te invito a que te quedes conmigo para que conozcas la tienda de disfraces Pequeñas Princesas, que está ubicado por Avenida El Dorado, en Plaza El Dorado. Vamos a ver qué tal. Y ahorita me encuentro ya con Jamel, ella es la señora encargada aquí en Pequeñas Princesas. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, mi hijita, gracias a Dios. Bien, aquí. Oiga, platíquenos, ¿desde qué horarios estamos aquí abiertos? Estamos desde las 9 y media de la mañana hasta las 8 de la noche. Los estamos invitando a que pasen a la tienda de las Pequeñas Princesas. Tenemos disfraces para todos, niños, niñas, jóvenes y adultos, brujas, de fantasmas, de fantasía para todos. Aquí cumplimos todas las expectativas, no nada más. Todas las expectativas cumplimos aquí, tenemos piratas, tenemos bailarinas, tenemos niñas, de las descendientes, de las princesas, de los superhéroes, de niños y de adultos. Todo lo que nos podamos imaginar en disfraces. Oye, ¿y cuánto tenemos ya aquí en Pequeñas Princesas? 12 años estamos aquí. ¿12 años todos los días del año? Todos los días del año. Solamente los domingos no. Bueno, excepto los domingos. Y platíquenos para este Halloween que ya se aproxima, ¿qué es la novedad que tenemos ahorita para que la gente se anime y venga por su disfraz? Tenemos todas las novedades de fantasmas. Tenemos el IT, el famoso IT, que es para los muchachos. Tenemos las descendientes, tenemos las princesas, tenemos también Maléfica. Todo lo que quieran aquí lo encuentran. Ya lo saben, clásicos y de modas, medias, todo el accesorio. Aquí ya salen listos para irse a su evento. Todo el año, los sombreros de los piratas, todo el año. Muy bien, pues ya lo saben, hay que venir a conocer Pequeñas Princesas. Ya saben la ubicación y aquí los esperamos. Y qué les parece mi disfraz. Como vieron aquí en Pequeñas Princesas tenemos mucha variedad de disfraces, no solo para niños, también para jóvenes y también para adultos. Hay que venir a conocer Pequeñas Princesas, un lugar de disfraces muy original aquí en Culiacán. Ya saben la ubicación y ya saben que mi nombre es Anaí Rico y este es su programa Así Me Lo Contaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!